¿Qué tal futboleros? Empezamos con Cristiano Ronaldo y sus razones para dejar el Real Madrid. Pese a que la marcha de Cristiano Ronaldo del Madrid se hizo oficial en julio de 2018, este proceso llevó un periodo de gestación, concretamente el 11 de mayo de 2017, cuando el portugués convoca en su casa una reunión para discutir sus problemas con Hacienda. El diario El Mundo elabora un reportaje de cómo se gestó la salida del portugués del Real Madrid. En esa reunión donde está presente toda la plana mayor del universo Cristiano, el jugador se muestra tenso pues no sabe qué ha podido pasar con su situación fiscal. ¿Quién es el responsable de todo eso? Preguntó Cristiano Ronaldo. Carlos Dosorio, su abogado, entona el mea culpa. Yo soy el responsable, tranquilo, todo está bien. Cristiano Ronaldo tuvo que pactar con la fiscalía más adelante y declarar por estas irregularidades. El enfado del portugués va en aumento al ver que el Real Madrid no le renovará el contrato en consideración a los pagos que estaría obligado a hacer en Hacienda. El club se mantuvo al margen y solo mostró su apoyo de modo institucional. Tampoco entendía cómo después de ser otra vez Balón de Oro ganaba menos que Messi y Neymar. Es una falta de respeto que yo, el Balón de Oro, gane menos que Messi y Neymar. No es dinero, es estatus, es respeto. La decisión de salir del Real Madrid era cada vez mayor y en septiembre a su entorno le ratifica su descontento. Me equivoqué al quedarme en el club, no me quieren. En diciembre se empieza a sondear la posibilidad de ir a la Juventus que daba tiempo hasta su chilena. Méndez se ponía en contacto con Acnelli y fue explícito. Cristiano Ronaldo quiere fichar por la Juve pero lo importante es que tengáis la posibilidad de hacerlo. Otros equipos llamaron a la puerta como el PSG, el United, el Ápolis y el Milan pero ninguno satisfacía como la Juventus. La situación era tan insostenible que el propio Zidane tuvo que pedir a la directiva que hablase con él. Resolved lo de Cristiano como sea porque no habla de otra cosa con el vestuario. Es insoportable tras conquistar la décimo tercera en Kiev. Se marchó Cristiano Ronaldo, terminó por pagar 18.8 millones de euros para iludir la cárcel. Su entorno le insistió en que no firmase pero su mente estaba puesto en Turín y muy enfadado con el Real Madrid porque siempre le ponía por detrás de Di Stefano, algo que tampoco entendía el portugués. Al final Cristiano Ronaldo se marchó a la Juventus dejando un enorme legado en el Madrid, algo que a sus aficionados nunca se olvidarán. Cristiano Ronaldo desde su llegada ya lidera la Serie A en asistencias. El portugués acumula un total de 4 pases de gol con la Juventus muy cerca de igualar sus últimas marcas en el Real Madrid en sus últimas dos temporadas. Desde luego suena y verosímil hablar de Cristiano Ronaldo como el máximo asistente en una competición, pero así es. Un total de 4 hasta ahora su marca y Manzuki su mejor socio. CR7 además empata con Messi en esta faceta y solo le supera Jadon Sancho del Borussia Dortmund. Ahora hablamos de Gareth Bale y los últimos rumores sobre su lesión. Al descanso en el derbi Bale tenía que retirarse por unas molestias en el aductor de su pierna derecha. Saltaban las alarmas y todo quedaba pendiente para la irresonancia que debía pasar en el día de hoy. Afortunadamente dicha prueba ha confirmado que el galés no sufre ninguna lesión. Es por esa razón que no habrá parte médico oficial del club. El jueves espera que pueda regresar a los entrenamientos con sus compañeros ya con vista puesta al partido frente al Alavés. Ahora hablamos de Vitolo y el frenazo en su recuperación. El Canario realizará trabajo específico al margen del grupo con el objetivo de recuperarse por completo de una lesión de rodilla. De hace ya seis semanas, pese a las ganas de Vitolo de reaparecer con el Atlético de Madrid. Por ahora seguirá estando ausente de la disciplina del conjunto rojiblanco, al menos durante los dos próximos partidos. Pasamos a hablar del Manchester City que prepara una oferta millonaria por Mbappé. Según información del Daily Mail, el Manchester City quiere a toda costa ganar la Champions League y para ello necesita de una buena compra. Se trata de Kylian Mbappé, actual campeón del mundo, por lo que los ciudadanos están dispuestos a desembolsar 224 millones de euros. En caso de que el PSG aceptase la venta del mejor jugador juvenil de Rusia 2018, el francés se convertiría en el fichaje más caro del mercado de pases, superando los 222 millones de euros de Neymar. Yo quería ser como Ramos, que vea amarilla y gana Champions, atentamente Felipe Melo. Felipe Melo se defendió de sus críticos tras ver su tarjeta amarilla número 23 en este año. El brasileño fue amonestado de nuevo en el Palmeiras vs Cruzeiro. Yo quería ser como Ramos, que vea amarilla, amarilla, amarilla y luego es campeón del mundo y campeón de la Champions. Yo acepto las críticas, las analizo e intento mejorar, dijo el jugador. Melo se ha convertido en uno de los jugadores más duros del fútbol brasileño. Ahora hablamos de Maradona y su consejo a Leo Messi. Maradona carga duramente contra aquellos que han criticado a Messi. Le diría a Messi que no venga más a la selección. Maradona aconsejó este domingo a Leo Messi que abandone la selección, teniendo en cuenta que fue injustamente responsabilizado por el fracaso de Argentina en la Copa del Mundo 2018. Aconsejaría a Messi que no regresa a la selección, en el fútbol argentino todo sigue siendo su culpa. Incluso una derrota de la selección sub-15 es realmente hora de dejarlo en paz. Y ver si alguien puede asumir la responsabilidad, dijo el peluta a Clarín. Siempre tiene la culpa él, que me dejen de romper las pelotas, viejo. Yo le diría, no vayas más, loco. A ver si se la bancan, a ver si son valientes, indicó. Ahora hablamos de Bartomeu, que habla acerca del presente y futuro del FC Barcelona. El presidente del Barcelona le parece genial la vuelta de Guardiola al Barça. Confesó además que Messi acabará su carrera en el Barcelona y cerró la puerta a un posible fichaje de Pogba. En una entrevista para The Times, Bartomeu habló de varios temas de referente actualidad azulgrana. Y fue muy directo en sus confesiones. El futuro de Messi, el partido Miami, los objetivos de la temporada y posibles fichajes, todo en boca del presidente. Varios nombres propios como el de Leo Messi. Acabará su carrera en el Barcelona, él no quiere irse. Y nuestro proyecto es de convertirlo en un one club man y rodearlo de grandes jugadores. Uno de esos jugadores podría ser Pogba, pero Pogba no vendrá. No son ciertos los rumores que decían que ofrecimos al Manchester United a Jeremy Nandré Gómez y dinero por Pogba. Solo son rumores. Cuando un club no quiere vender, no vende. Creo que Pogba seguirá mucho tiempo en el Manchester United, por lo que los grandes equipos quieren mantener a sus jugadores. Por último, uno que podría volver en un futuro es Pep Guardiola. Algo con lo que Bartomeu estaría encantado. Tiene las puertas abiertas de su casa. El otro día leí que le gustaría en un futuro hacerse cargo de la Masía. Me parece perfecto su vuelta. Su vuelta sería una gran noticia. Para finalizar con las noticias, hablamos de Mourinho que dice no temer en absoluto, por supuesto, de director técnico del Manchester United. El técnico portugués habló en la previa del partido contra el Valencia de Champions, más cuestionado que nunca y con varios frentes abiertos. Sobre su feeling con el vestuario, confesó que... No creo que los jugadores no sean honestos. Cuando ganamos, ganamos todos. Cuando perdemos, también. La responsabilidad es de todos. Lanzó sus dardos particulares. Creo que a alguno le importa más que a otro. No teme, por supuesto, en absoluto. Y sobre si ha hablado con Zidane, pasó al ataque. Pregúntale a ese periodista que está detrás de ti. ¿Qué es? ¿Quién ha escrito eso? ¿Él lo ha escrito? ¿Él se ha metido en mi teléfono? Mourinho inigualable, como siempre. Hasta aquí la noticia del día. Sin más decirte, no olvides suscribirte si no lo estás. Recuerda activar la campanita de notificaciones. Dejarme un buen like, comentar, compartir. Y nos vemos en un próximo video con más noticias. Hasta entonces, futboleros.